Los cuatro, con la charanga banera, que balacera, oye, dime, esta talla que esta afuera, tu sabes, yo se, pa tu le DJ, el chamaco super ok, vamos, para querer correr sin tener tu lado ni traer historia, escucha, para tu quieres ser el que se ha llevado toda la gloria, aprende, para querer ser tu, más que yo, más que este, más que aquel, para querer jugar a ser tuyo, si yo no siempre, por eso, lo que tengo yo, me lo gané yo, soy el que cayó, y se levantó, vamos, lo que tengo yo, me lo gané yo, soy el que cayó, y se levantó, lo que tengo yo, que lo gané yo, soy el que cayó, y se levantó, lo que tengo yo, que lo gané yo, que lo gané yo, soy el que cayó, y se levantó, yo vine trabajando durísimo, muchos años, y los sabores, venga, con tu mala cara, acércame el paño, que lo que hay, y te voy a dar un consejo, para que llegues a ver, seguro, clica, date un pillo, y muére el ego, No te cojas lo que andas, no se te afloje la canta, no te de la calambrina, que estos son los cuatro con la charanda. El mundo suena payaso, no hagas mamá pedazo, no me calesté, porque te voy a partir los dientes. Lo que tengo yo, que lo haces yo, soy el que paró y se levantó, lo que tengo yo, que lo haces yo. Soy el que paró y se cogió la melodía, todo me lo gané, a mí nadie me dio nada, que el tamaño que yo tengo, se lo dejo a mi mamá, no te voy a cantar, porque tú lo necesitas y me voy a destacar, porque este negro es rica. Si tengo carrito, cadena, una casa, dinero, es porque lo gané, si tengo familia y gente que me apoya, loquito, es porque no fallé, a la vida te sumé, que lo que te sumé, siempre seré tu espejo y esa será tu cruz, no te me mires, no te me mandes, no te me sumes, que no te doy la luz e intentiste. Lo que tengo yo, que lo gané yo, soy el que paró y se levantó, lo que tengo yo, que lo gané yo, soy el que paró y se levantó. Ay, Batule, no lo disimule, vamos a darle con todo, tú sabes, mira, pa' que no especulen. Tú no estás maduro, todavía he hecho, pa' qué, pa' meter el guante, pa' meter el pecho. Tú no estás maduro, todavía he hecho, pa' qué, pa' meter el guante, pa' meter el pecho, vamos arriba, Batule, que camine derecho, eh. Pa' meter el guante, pa' meter el pecho. Ay, viste, que mi camino es amplio y el tuyo es estrecho, vamos. Pa' meter el guante. Eso. Ah, tú no llenas. ¿Cómo? Ah, tú no suenas. Ese es el lío, muchachos, ese es el problema. Ah, tú no llenas. Ay. Ah, tú no suenas. Eso es lo que se comete en la calle, que ese es el dilema. Ah, tú no llenas. Ah, tú no suenas. Ay. De la puerta pa' afuera, mira. De la puerta pa' afuera, tú sabes. Ah, tú no llenas. Ah, tú no suenas. Mira. De la puerta pa' afuera. De la puerta pa' afuera. Estos son los cuatro. Ah. Con Charangabanera. Ah, correcto punto. Sálvese quien juega. David tiene lo que tiene. Ah, tú le tiene lo que tiene. Ah, tú no llenas. Ah, tú no llenas. Ah, tú no suenas. Cuidado. Ah, tú no suenas. Cuidado. Que yo rellento la valla y tú te vas a cortar la pena. Ah, tú no llenas. Ah, tú no suenas. Ah, tú no suenas. Ahora dime quién te recoge, tu plazo me da mucha pena. Oye, lo que tenemos nosotros pa' ellos nos regaló. Oh, fuló, fuló. Fue la dicha que Dios nos regaló. Qué lindo. Los cuatro con la Charangabanera. Sálvese quien juega. Batula DJ te cogió la rueda. Ja, 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 ja. Ay, 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 ay.